Música ¿Han wool? Musi Musi Le meto un buco eh Está en la casa y le dice la mujer Mirze, llégate a Portabaco se va a Portabaco, ya dos meses llega y le dice la mujer No, tres meses y tenía que ir a Portabaco y dice Hostia, tabaco Hahahaha Quien pudiera tener la vida que pide el daño Niña, princesa de mi mundo Hay un río como un pecho es me lleno ¡Vamos hermanos! ¡Muy chicas ya! ¡Muy chicas ya!